Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, hoy estamos en una nueva Speed Build de Planet Zoo de este precioso zoo de construcción que tenemos que me da la vida, si soy, y os tengo que contar muchísimas cosas relacionadas con esto porque, ojito, ojito, es que han pasado cosas, ahora os las cuento hoy lo que vais a ver va a ser la zona de los empleados, que siguiendo un poco la temática de las rocas y tal pues vais a ver, vais a flipar, he querido hacer como que es una especie de, como que están entre las montañas bueno, no sé, ahora vais a entenderlo un poco mejor cuando lo veáis porque tampoco se yo muy bien como explicarlo pero bueno, paciencia, vais a ver toda esta zona de los empleados y también vais a ver como empieza a construir y de hecho no sé si lo llegué a terminar en esta Speed Build, toda la zona del hábitat de las focas, ¿vale? diría yo que sí, es que hace ya bastante tiempo que grabé esto, lo siento así que bueno, os cuento chicos, he creado otro nuevo zoo de construcción que veréis poco a poco de hecho ya habéis visto la primera parte que en esta ocasión pues no empecé con la entrada sino con un hábitat que me apetecía mucho construir, así que si lo queréis ver, lo tenéis también en el canal no os voy a hacer mucho spoiler, pero es una de las mejores construcciones que he hecho en mucho tiempo, sinceramente si no la que mejor he hecho en toda mi vida, así que bueno, ahí la tenéis en el canal por si la queréis ver otra cosa que os tengo que decir es que tengo una especie de sensación extraña con este zoo de construcción este del acuático, porque yo empecé con muchísima ilusión, a vosotros os encanta, yo estoy súper contenta y esta sensación rara no es por vosotros, ni por mí, ni por nada, sino por los animales a mí los pingüinos me encantan, las focas no tanto como los pingüinos, pero también y eso es culpa de Happy Feet, que cuando yo me enteré que las focas eran así de asesinas pues sinceramente me llevé un traumita, pero bueno, no tiene nada que ver eso el tema está en que, pues eso, yo empecé muy ilusionada, me encantan estos animales, no sé qué pero luego, conforme he ido jugando y construyendo sus hábitats, pues me llevé la desilusión que obviamente, esto es lógico, pero yo no había parado, me había parado a pensar esto y es que las focas y los pingüinos realmente son de hábitat así, rollo desierto porque no necesitan plantas, tienen mucha nieve, realmente es como un desierto frío yo al menos sí lo considero así, y claro, esto para hacer hábitat, pues tampoco da muchísimo juego que digamos, entonces yo, ya sabéis que me encanta poner rocas, pero también echo de menos poner plantas entonces por eso he tomado la decisión de que he abierto otro C de construcción que va a ser tropical, en uno tenemos rocas y en otro vamos a tener plantas o sea, es que yo no tengo término medio, ¿sabes? entonces pues en ese zoo quiero meter animales que sean, sobre todo de entornos tropicales no me voy a meter mucho la zona geográfica, he empezado con unos animales que son de Sudamérica pero si me encuentro con algún animal que sea de Indonesia, por ejemplo pues también lo meteré siempre y cuando sea de tropical y me permita ponerle mucha cobertura de plantas porque creo que es también otra forma de construir, bueno, es la misma forma de construir pero creo que es importante e interesante también saber cómo colocar las plantas dónde, la cantidad, no os voy a explicar demasiado porque, bueno, como son speedbills, pues os lo iré explicando aquí mientras hablamos y tal pero, pero bueno, creo que es una buena forma de aprender un poco más y cosas que son bastante importantes para los animales así que, bueno, no sé qué os parece, yo lo voy a hacer igual, sinceramente de hecho ya he empezado y es que estoy editando este vídeo antes de haber subido el del zoo este que os estoy contando entonces, claro, a mí me hubiera gustado editar este vídeo después para ver vuestras relaciones pero por tiempo y logística pues es un poco imposible ya sabéis que hago vídeos y streams todos los días entonces tengo que estar un poco organizándome bien porque si no es imposible entonces, estas veces pues me pilla un poco mal para saber vuestro feedback entonces, pues bueno, ya lo veré, no os preocupéis seguro que os gusta, o sea, de verdad, os prometo que he enseñado a mis amigos el tráiler que hice de ese... es que, bueno, es raro porque yo os estoy hablando desde el pasado pero vosotros estáis viendo esto desde el futuro o sea, ya sabéis que me reen mucho contando estas cosas pero es que realmente yo lo vivo así y es raro pero bueno, el feedback que tengo de todo lo que es la parte del tráiler que hice de este hábitat ha sido buenísima así que yo espero que ese vídeo haya tenido la misma acogida así que bueno, vamos a hablar de este porque es que si no, no acabamos entonces, bueno, que no sé que yo sé que este hábitat, o sea, este zoo de construcción de rocas y de animales acuáticos está encantando pero yo creo, vamos, y siendo y presiendo que el otro también os va a gustar un montón porque creo que da mucho más juego no sé si lo he dicho alguna vez porque se me ha olvidado, sinceramente si lo he dicho no me acuerdo pero este zoo es solamente para los animales acuáticos del nuevo pack y también tengo pensado a largo plazo, esto no va a ser a corto plazo hacer zoos tematizados igual que ya he empezado con el zoo de tropical pues mi idea también es empezar con zoos pues no sé, tipo Tundra así más nevaditos y tal pero eso va a ser a largo plazo, ya os lo digo y cuando vayan saliendo DLCs nuevos también quiero hacer zoos tematizados de esos DLCs os lo cuento así como idea que tengo a futuro porque no sé, no tengo prisa sabéis, es que este juego es mi juego favorito ever y es un disfrute que tengo yo o sea, es que lo amo entonces pues ya sabéis que no no tengo prisa y además vosotros entendéis perfectamente y sabéis cuando me salen las cosas de corazón y ya sabéis que todas estas cosas las hago de corazón en fin bueno lo siento por ser así de yo que sé, da igual a ver chicos aquí vamos a centrarnos ya porque si no nos centramos estamos viendo ya como empecé a hacer el hábitat de las focas yo tenía una idea en mi cabeza que al final no pude hacer porque no pensé demasiado como hacerlo y no me salió yo quería hacer que debajo de este de este de este camino que no me salía, perdón pues que hubiese un otro camino para las focas para que nadando pudiesen pasar al otro lado del lago entonces desde esta desde este camino podíamos ver tanto el agua por dentro como el agua desde arriba pero no me ha sido posible porque no he sabido como poner bien todo lo de las barreras obviamente hay formas de hacerlo pero no he sabido como así que más adelante lo seguiré investigando porque estoy segura de que se puede hacer vamos es que estoy segura 100% pero no lo he encontrado como porque el camino también me impedía que pudiese poner el agua y que saliese de este lago que estáis viendo y pasase al otro entonces pues bueno lo investigaré porque seguro que se puede igual que se pueden hacer acuarios porque ya lo habéis visto pues eso estoy segura que se puede hacer de alguna forma pero no he encontrado la forma de hacerlo entonces bueno lo investigaré así que nada este va a ser el hábitat de las focas las focas son unos animalillos a los que les encanta el agua las rocas y no necesitan demasiado demasiada tierra así que pues mira nos va a dar mucho trabajo de roca luego aquí vais a ver que me estrujé la cabeza porque no sabía cómo hacer la zona de los empleados para que tuviesen acceso estáis viendo esto pero va a acabar un poco mal sinceramente no estoy nada contenta como acabó y de hecho ahora lo que vais a ver es que tuve la idea de hacer que toda la zona por la que pueden andar las focas fuese de rocas no salió bien no podían andar por ninguna parte necesitaban tierra así que bueno yo ya sabéis que estoy haciendo esto construyendo sin más y os enseño cómo lo he hecho paso a paso salga bien o salga mal porque es importante que veáis que no siempre todo sale bien y no os desaniméis porque nadie nace aprendiendo sabiendo hay que aprender entonces por eso os digo que yo os dejo aquí que veáis todo para que veáis luego también cómo soluciono los problemas creo que es importante sinceramente así que bueno pues eso que lo sepáis que yo me vine arriba aquí pensando que las focas iban a poder estar entre rocas pero pues mira no así que después lo cambié y bueno ya vais a ver la que lío con todo lo de la parte de los empleados el camino para que entresen al hábitat luego no podían lo tuve que cambiar de hecho espero haberlo puesto en esta speed build sinceramente porque es que bueno ya os digo problemas de logística y de organización entonces este vídeo lleva editado mucho tiempo pero estoy poniendo el comentario de voz ahora de hecho sí mirad aquí es donde empieza todo el drama de la zona de los empleados ya veréis ya veréis la que lío porque es que no tenía ni idea yo tenía una idea en mi cabeza pero luego al final no la pude hacer hice otra no he probado todavía cómo cómo acceden bien los empleados si es realmente útil pero bueno como cuando vaya a subir este zoo será cuando esté terminado y ya sabéis que esto pues tiene un proceso pues si lo subo que no sé si voy a poder sinceramente subir el zoo completamente pues estará arreglado pero bueno ya sabéis estos vídeos son para aprender y aprendí vosotros aprendo yo y de los errores aprende y esas cosas que se dicen del libro de motivación así que bueno nada aquí estaba probando con las barreras y bueno qué deciros es que ya os lo he dicho mi idea era hacer una rampa donde el señor cuidador o la señora cuidadora pudiese entrar al hábitat luego me fue imposible estuve aquí trabajando con los caminos no conseguí hacerlo y bueno después de unos cuantos intentos al final lo conseguí no quedó tan bonito como yo quería pero bueno lo importante es que los empleados pueden entrar al final y aunque no haya quedado precioso pues mira al menos ha quedado aquí estaba mirando los controles porque es que me pasaba una cosa rara y es que hace poco han añadido que si subes el ratón hacia arriba o hacia abajo sube y baja el camino y me parece un engorro o sea yo sé que lo han hecho como para ayudar a la gente que no sabe todavía lo de que con la U subes el camino hacia arriba y con la J lo bajas y puedes hacer rampas hacia arriba o hacia abajo yo sé que lo han hecho por eso pero de verdad que me parece un engorro y sobre todo que no se pueda desactivar porque los que ya estamos acostumbrados a mi al menos me hace la vida muy difícil así que no sé me gustaría que se pudiese desactivar pero no se puede aquí como veis me di cuenta de que las focas pobrecitas no podían acceder así que intenté hacer rampas y conseguí algo pero nada y todo mal y bueno al final lo quité todo porque es que esto era horrible y las pobres focas no podían ser felices así que dije pues a la mierda empiezo de cero así que empecé a hacerles una pequeña isla vais a ver que me pongo a construir bueno a construir a decorar todo el fondo marino entre comillas y les hice como hice bergs y eso creo que tampoco los podían subir no sé es que depende del animal tienen más habilidad de poder ir por los sitios y otros no por ejemplo esto un caimán hubiese sido súper feliz el pobre caimán aquí en este hábitat pero mira las focas pues no así que nada es lo que hay estuve decorando y bueno poco a poco no sé si en este vídeo realmente vamos a ver completamente todo el hábitat pero bueno si no lo veréis en el próximo y pues lo que digo que estuve haciendo un iceberg no tengo mucha idea de cómo se los hice ver por debajo lo debería haber visto documentándome y tal pero pues bueno esto no sé si lo hice a las 3 de la mañana o así es que a mi planezó me encanta para jugar por la noche y estando tranquila sabiendo que está todo el mundo durmiendo me pongo yo el planezó los cascos con su musiquita y a mi me da esto una paz que me quita 20 años de encima de agobio así que pues eso más piedras les puse el alimentador de comida ya sabéis que tienen que tener 4 metros de 4 metros si mínimo 4 metros de profundidad o eran 12 ahora no me acuerdo chicos eran 12 verdad porque lo de 4 metros me suena de algo pero no sé ahora no sé me he liado lo siento pero bueno no pasa nada es exactamente la información que os dije en el vídeo de editar los terrenos del planeta o sea que aunque yo ahora no me acuerde ahí tenéis la información verídica 100% la útil así que bueno aquí estoy viendo como construyo bueno decoro con vegetación toda la zona de abajo porque las focas pasan muchísimo tiempo nadando y aquí estaba lloviendo pues un poco como se sentían el frío el calor y todo eso y las plantas así que bueno cuando vi que estaban bien dije pues nada pues sigo con las plantas con las rocas y pues aquí estoy poniendo más rocas les hice también un muelle porque les gusta dormir en estos sitios que son así muy pues eso un muelle y creo que eso es todo lo que hice no terminé el hábitat porque ya después de tanto drama y tanto problema pues me quedé sin ideas así que en el próximo vídeo vais a ver cómo acaba el pobre hábitat de las focas que las pobres es que me pillaron también ya después de mucho lío de poner rocas me pillaron sin ganas y dije mira les dejo aquí que puedan dormir y seguiré con esto cuando pille ganas así que bueno la semana que viene si es posible lo veréis y si no la siguiente ya sabéis que no me quiero estresar así que pues eso así que nada chicos espero que os haya gustado es un vídeo de bastantes problemas que he tenido pero bueno siempre está bien ver que la gente que sabe construir también se equivoca y que y que eso que nadie nace sabiendo ya sabéis así que nada chicos espero que os haya gustado mucho que veáis el vídeo de la próxima semana y nada más aquí os dejo ya con lo que queda con algunas fotillos de las focas y y poco más chicos me cae un año espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video.